Camina adentro Oye, háblale a Anthony, si Mira, se va a caer Se va a caer Ay, ay, ay Para allá, Toño, háblale Irá, dale para allá Para acá, Anthony Estamos atropellando los carros Para acá Para allá arriba, ándale Vámonos Ok, vámonos a la derecha Vamos grabando de enfrente para atrás Antonio Elena Sí Ok, vámonos a la derecha ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí